Bienvenido a Sobredosis de Internet, un canal donde vemos los videos más virales de internet de los últimos días. ¡Comencemos! El madillo simplemente me llenó de ternura. Esto fue simplemente un desastre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto fue Sobredosis de Internet y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!